Iba a comenzar el estudio bíblico cuando oímos dos ráfagas de disparos bien rapidito y me asomé la puerta y entonces empecé a escuchar a una persona gritando me lo mataron, me lo mataron, me lo mataron. Ese es el relato de Ángel Pérez, quien es pastor de la iglesia Mission Board ubicada en la calle Tamarindo en el poblado San Antonio de Aguadilla cerca a la residencia donde ultimaron a tiros al joven Carlos Serrano Ramos de 29 años de edad en horas de la noche. Yo llamé al 911, me dije que había habido unos disparos, que habían personas gritando que enviaran una ambulancia, que enviaran a la policía. Ellos me fueron diciendo que tratara de ver si estaba vivo, si la persona estaba vivo yo me acerqué hasta por el portón, pues desde atrás y la señora estaba tirada encima de él y a otra persona más. Tenía varios impactos, yo pude ver varios impactos de bala. Algunos vecinos quienes no quisieron dar expresiones en cámara, me indicaron que al escuchar las detonaciones se resguardaron en sus residencias. Así también indicaron que no conocían al joven y que este había salido de la cárcel a inicios de esta semana. Este joven estuvo confinado en la cárcel La Cuchara, hacía como tres días que había salido y estaba en esta residencia, que es la residencia de su mamá. Estaba allí dialogando con ella, llega una persona, dialoga con él y salen fuera de la casa y se escuchan unos disparos. De la investigación realizada por los agentes de la División de Homicidios de Aguadilla surge que el hombre de 29 años de edad murió tras ser impactado por varios disparos que se alojaron en diferentes partes de su cuerpo. En la escena, nosotros ocupamos con evidencia 41 casquillos calibre 40. Esta persona presentaba 49 orificios de bala en diferentes partes del cuerpo. También nosotros ocupamos cuatro fragmentos de bala, 11 proyectiles y demás. Mientras tanto, el móvil de los hechos aún es investigado. Se están verificando cámaras, además la gente Rosa Román está haciendo entrevistas y demás para lograr dar con la persona que hizo este delito, este asesinato y poder armarle rompecabezas.